Miren, hoy es jueves, hoy es día en que nos encontramos a través de la magia del internet con la doctora Andrea Manjarreses, directamente desde Colombia. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. La doctora tiene un azul de la fuerza. Bueno, doctora, buenos días. Este azul más bien combina con el eslogan de mi empresa, del Centro de Investigación Econométrica del Norte. Muy bien, ese es tu color mercadológicamente establecido por tu empresa. Sí, ¿sabes qué? Hablando de eso, hay algo que se llama psicología del color, ¿no? Y es que transmiten cada uno de los colores. Entonces, este tono específico de azul transmite al otro confianza, seguridad, profesionalismo. Entonces, por eso es que es muy importante cuando nosotros vamos a elaborar nuestros logos, nuestra imagen corporativa, el asesorarnos de profesionales. Porque a veces decimos, ay, me encanta el rojo, qué lindo. Pero ¿qué tiene que ver, digamos, el rojo con lo que quieres proyectar como empresa? Eso es súper, súper importante decir. Entonces, sí, quiero proyectar esa confianza y ese profesionalismo con mis clientes. Bien, pues adelante. Hoy vamos a hablar de las madres, ¿verdad? A propósito de que en los Estados Unidos recientemente se celebró el Día de las Madres y nosotros lo haremos escasamente una semana y pico, ¿no? Así es. Más o menos. Exacto. Así que adelante, doctora. Esta y la próxima semana vamos a hablar de eso. En Colombia también se celebró el domingo pasado, el Día de las Madres. ¡Ah, ok! Entonces, Chévere, a mí me toca doble Día de las Madres, porque soy madre colombo-domenicana, así que me toca doble celebración. En este mes, en estos dos días, vamos a hablar de las madres. Y hoy vamos a empezar con una reflexión que hable de cuál es el tipo de madres. Y, por cierto, quiero que los seguidores del programa, si quieren algún tema específico, algún aspecto que quieren que abordemos respecto a las madres, la crianza, cómo se sienten, pues colocarlo que lo podemos abordar el próximo jueves. Entonces, ser madre hoy en día, yo diría que es cada vez más difícil, más retante. No, a veces nosotros podíamos sentir que protegíamos más a nuestros hijos. Si pronto le decíamos, no salgas a la calle, no te juntes con fulanito o con fulanita. Pero hoy en día, con la magia del internet, como dice Amado, pues hay cosas buenas, pero también hay cosas malas que nos encansan en casa, con el hijo al lado de nosotras. Entonces, es realmente complicado, mucho más complejo el hecho de ser madre, ¿no? Y vamos a ver como qué tipo de madres tenemos, ¿sí? A la vez que hacemos una reflexión muy interesante con relación al rol de madre versus mujer. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Socialmente, tendemos a juzgar mucho a la mujer como madre, ¿sí? De pronto, mujeres que trabajamos mucho, ¿cierto? Como es mi caso, alguien dice, ah, pero quizás no le dedica el tiempo suficiente a sus hijos, qué es lo que le pasa. Entonces, está mal, porque está trabajando mucho y no estábamos entre sus hijos. Y si pasa cualquier cosita con los hijos, ah, eso es porque la madre no está allí y tal. Pero si por el otro estemos, son madres que han decidido dedicarse a la crianza de sus hijos, ¿verdad? Ser ama de casa y madre de tiempo completo y estar allí en casa. Ay, pobre hombre, le toca todos los gastos solo. Y ella allí tranquila en la casa echándose fresco, cuando no es echándose fresco, ¿no? Las labores de hogar son bastante fuertes y la crianza de los hijos es una gran responsabilidad, que de hecho es 24-7, que uno está en esto, turno de domingo a domingo y no hay relevos, no hay nada. Entonces, hacer también esa reflexión, ¿no? Y entre nosotras mismas, porque es así, tristemente, muchas veces las que hacen las mayores críticas a otras mujeres, a otras madres, somos nosotras las mujeres, que vemos a la otra y la juzgamos. Sí, ay, es buena madre tan, pero no, pero esto, pero lo otro, pero tiene novio, pero sí tiene, pero se volvió a casar, pero no se volvió a casar, pero es madre soltera, pero tiene tantos. Entonces, la primera invitación que les hago acá es no juzguemos a los demás, no los juzguemos, y mucho menos entre nosotras, no nos demos palo. Cada una tiene retos personales difíciles, cada una de nosotras está asumiendo una gran responsabilidad y un gran reto al ser madres. Así que, primera invitación, no juzguemos, no hablemos mal del otro, nosotros no sabemos cuál es la realidad de ese otro hogar, cuál es la realidad de esa otra persona, no conocemos detalles de la intimidad de esa casa. Entonces, ¿qué tipos de madres tenemos? Bueno, tenemos las madres afectivas, esas madres cariñosas, que dan muchos besitos, que son súper, súper melosas, que constantemente están diciendo te quiero, te amo, el beso, la caricia. Estas madres son maravillosas porque ayudan a la expresión emocional. Sin embargo, acá tenemos que tener cuidado con algo, y es que algunas, ojo, no todas, pero algunas de estas madres cariñosas tienen algunas dificultades para establecer normas. Sí, soy muy cariñosa, muy linda, pero demasiado apoyadora en buen dominicano. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para ser una buena madre, nuestros hijos necesitan amor y disciplina, en una balanza, amor y disciplina. Si yo me inclino mucho hacia aquí o mucho hacia acá, vamos a tener tremendos problemas con nuestros hijos. Así que, madre cariñosa, sigue así, pero revisa cómo está esa partecita de la disciplina, de las normas, de las exigencias que tenemos que tener. Las madres sobreprotectoras, ¿qué pasa con estas madres sobreprotectoras? Recordemos que a medida que nuestros hijos van creciendo, ¿cierto?, desde que son bebés hasta ya la vida adulta, las cosas van cambiando. Nuestro rol como madres ya no puede ser tanto de mamá gallina, ni de tomar decisiones por nuestros hijos, ni impedir que tengan que asumir las consecuencias positivas y negativas de sus actos, ni impedir el contacto con el mundo exterior para que no me le hagan daño, que porque este mundo no está fácil, que no salga, que no tenga amigos, que no tenga noviecito, que no tenga noviecita, que no vea televisión, que no vea... No, una crianza restrictiva, lo único que va a traer son hijos con problemas de autoestima, hijos con tendencia a la dependencia, dependencia emocional, ¿sí? Y muchas veces también dependencia económica de sus padres. Entonces, desde luego, cuando son chiquitos, escogimos todo por ellos, los vigilamos todo el tiempo, que no se vayan a hacer daño, vigilamos quién se relacionan, pero a medida que los hijos van creciendo, yo tengo que irles asignando responsabilidades, tengo que ir permitiendo que socialicen más, tengo que irle permitiendo toma de decisiones, ¿sí? Cosas desde los chiquitos, ¿sí? Yo lo hacía con Nico desde que tenía como dos años. Por ejemplo, le sacaba tres tipos de poloche, íbamos para un sitio, le sacaba tres tipos de poloche con los cuales yo sabía que se iba a ver bien. ¿Cuál te quieres poner? Ahí ya empieza esa independencia, esa confianza, que ya está listo. Y entonces, si de pronto le decía a este otro, uno le explicaba, no, es que vamos para tal actividad, tiene que ser poloche un poco más elegante, formal o algo más deportivo, tal... Sí, entonces uno le explica para que vaya teniendo criterio. Así mismo, no decir, ah, usted se va a meter a la pelota. No, más adelantito se le pregunta, mi amor, vamos a inscribirte en un deporte, es muy importante, solo es negociable. Ahora vamos a hacer deporte. Ahora, ¿cuál deporte te agrada? Ah, baloncesto. Ok, vamos para baloncesto. Y así, o sea, hay cosas que no son negociables, desde luego, tienen que ver con las normas y los valores de casa, pero hay otras cosas que se tienen que ir dando espacio para que estos niños puedan ir saliendo. Y lo mismo en la adolescencia, ir soltando con supervisión, pero ir soltando para que interactúen fuera de casa, para que tengan amistades. ¿Sí? Esto es normal, porque por esto es que incluso se gradúan de la universidad con muchísimas inseguridades, incluso son personas muy fáciles de engañar, porque nunca tomaron decisiones y siempre estuvieron en una burbujita. Entonces, padres sobreprotectores, ojo, esto no es positivo, esto trae muchísimos inconvenientes para sus hijos. Tengo varios en consulta que han tenido estas dificultades, hoy tienen 20, 30 años, y no son, no se comportan como adultos, porque no los tratan como adultos. Ojo con eso, ¿sí? Por otro lado, están las madres absorbentes. Esa madre que quiere estar enterada de todo, estar en todo en la vida de sus hijos, metida incluso en la vida adulta. Y estas madres ponen en riesgo los matrimonios, las relaciones de pareja, porque en todo quiero estar metida y además tienden a ser la abuelita apoyadora, la abuelita, la persona que quiera apoyar en todo, la persona que muchas veces tiende a manipular para que pasen tiempo con ella, para seguir siendo la prioridad del hijo. Entonces, ojo, recordemos el punto interior. Nuestros hijos, y aquí atención, nuestros hijos son prioridad de nuestra vida, sean bebecitos o sean granos, son nuestra prioridad, pero nuestros hijos no son todos nuestra vida. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque a medida que van creciendo, nosotras dejamos de ser el centro de la vida de nuestros hijos, que lo somos cuando ellos son bebés, porque van apareciendo más personas en su mundo, más áreas en su mundo a medida que se van desarrollando. Entonces, yo tengo que tener mi propia vida. Mi vida no puede ser estar metida en la vida de mis hijos. Yo tengo que tener mis propias amistades, mis propios gustos, mi trabajo, todo mi mundo, para que yo no tenga que estar dependiendo física, emocional, económica, en todos los aspectos de mis hijos, porque ni ellos van a ser felices, ni yo tampoco. Todo el tiempo voy a estar demandando tiempo, demandando atención, que mi hijo ya no me pueda ir dando en la misma medida que va creciendo. Porque es lo normal, un equilibrio, se no da familias. Entonces, cuidado con las manitas, que son demasiado absorbentes y positivas. Las madres sanas, ya hablamos de esa maternidad sana, es ese equilibrio entre amor y disciplina. Esa madre que le dice a sus hijos que lo ama, pero le exige y que le apoya en las diferentes etapas de su vida y tiene excelente comunicación. Ese es el ideal hacia donde debemos de llegar. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, gracias, doctora. Por mi parte, no sé si los demás están interesantes. Bien. Adelante. Bien entendido. Sí. Excelente. Pues cada mamá. Yo tenía un profesor que me decía cuando eso pasaba en el aula, decía, ¿lo entendieron todo o no entendieron nada? No, no entendieron nada. Sí, yo también lo digo. Ah, tú lo dices también. No lo entendimos todo, doctora. Usted explica muy bien el tema. Muy bien. Excelente. Pues para cerrarle es una tarea a cada madre y es que piense qué tipo de madre es y desde luego las posibilidades de mejora, porque siempre podemos ser mejores madres. Así que desde ahora, feliz y bendecido día para todas esas mujeres maravillosas que tuvieron estos hijitos en el vientre o que son madres de crianza y están en ese proceso de formar seres humanos. Cómo no. Gracias a la doctora Andrea Manjarres desde Colombia con su espacio, con su tema de cada jueves.